Bueno, antes de iniciar la sesión de hoy, lo que vamos a hacer es un poco introducir y dar a conocer nuestro plan de trabajo. Como ustedes verán, el módulo es ISO 9001 en lo que es educación. El presente módulo busca dar a conocer diferentes ámbitos de evaluación en el ámbito educativo, los diferentes procedimientos y su regulación. Vamos a tomar en cuenta ello en este módulo. También vamos a ver diferentes aspectos teóricos en cuanto a lo que son los sistemas de medición de calidad, las exigencias en las herramientas, que esto permita garantizar una uniformidad en los procesos de medición y lo que es la gestión de calidad. Dentro de los objetivos que presenta el módulo, vamos a ver analizar los fundamentos teóricos que explican la implementación del sistema de gestión de calidad, enfatizando más a lo que es ISO 9001 en educación superior. Vamos a tomar en cuenta también la explicación acerca del manual de gestión, tomando en cuenta que ustedes van a tratar de plasmar todos los aspectos teóricos en un trabajo final, donde se va a ver esto de gestión de calidad. Vamos a señalar también las principales características que menciona la norma ISO 9001, que garantiza un sistema de gestión de calidad. Vamos a ver también un poco de análisis de la realidad educativa, las políticas públicas del Estado boliviano, en lo que refiere a la gestión de calidad, ya enfatizando en lo que es educación superior. Dentro de las orientaciones metodológicas, estamos pasando las clases sincrónicas. También existen trabajos que son dentro de lo que es la plataforma, el foro, también están lo que son las partes prácticas. Hay los trabajos que están también en la plataforma. Si no están, yo creo en estos 10 coordinación ya lo voy a incorporar. También tenemos un trabajo final donde plasman los aspectos teóricos que vamos a tomar en cuenta. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta en cuanto al proceso de la cualificación. Vamos a tomar también los diferentes contenidos en cuanto a lo que es un análisis conceptual de la calidad de educación, los sistemas de gestión de educación. Vamos a ver el manual de gestión de calidad de acuerdo a las normas ISO. También vamos a tomar en cuenta los temas de procesos de educación, la actualización, lo que es también un poco de la calidad educativa, la formación y medición de la eficacia del marco de norma en la parte educativa, un análisis en cuanto a la educación boliviana. Ya vamos a ver tal vez en estas primeras sesiones vamos un poco de lo que son los antecedentes, en qué consiste el ISO 9001. Vamos a ver sus principios, más profundizando ya en la segunda semana que tenemos la siguiente semana, ya vamos a ver más el manual de aplicación. Vamos a tomar en cuenta también, ya culminando la sesión, la penúltima y última semana, lo que es las dimensiones técnicos pedagógicas en cuanto a lo que es la aplicación de gestión en diferentes instituciones. En este caso vamos a ver en educación superior. Vamos a ver también las alternativas de certificación con referencia a lo que es la parte educativa en nuestro estado. Vamos a tomar en cuenta esos aspectos. No sé si tienen alguna consulta con referente a lo que es el procedimiento de evaluación. Muchos aspectos que consideran el procedimiento de evaluación está dentro de la plataforma. Ya se han emitido las diferentes actividades con referente a lo que es el módulo. En cualquier situación yo voy a estar siempre presta para apoyar. Soy la doctora Gertrudis Blanco quien les va a acompañar en estas dos semanas de sesiones. Tal vez había una situación también en cuanto al tiempo. Veían los mensajes que generalmente tienen sesiones lunes, miércoles y viernes. Tal vez vamos a tomar un cuento un poquito de esto a la final de la sesión de hoy. Bueno, si no hay consultas, vamos a empezar con el contenido del día de hoy. A ver. Muy bien. Generalmente, yo tomé en cuenta mucho lo que es la participación. Y voy a pedir a cada uno que me pueda colaborar siempre tomando en cuenta que acá es una situación, un ambiente de compartir conocimientos. No siempre es una sesión donde tenemos que llegar a dar conocimientos por parte del docente. Sino acá también los participantes pueden dar diferentes puntos de vista, análisis y todo ello. Entonces, es un ambiente donde vamos a conocer diferentes puntos de vista, análisis de cada uno. Bueno, vamos a empezar con una consulta, ya que voy a pedir que de forma voluntaria puedas participar. Y si no, vamos a participar de forma. A ver. ¿Qué significa calidad? ¿Qué significará calidad? A ver. ¿Quién quiere participar? ¿Qué significará calidad? Porque estamos ingresando y de forma introductoria los conceptos que nos va a conllevar a lo que es las normas ISO. ¿Qué significa calidad? A ver, vamos a participar de forma voluntaria. Ya vamos a romper el hielo, como mencionan. Edgar Ramírez, muy buenas noches. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez, ¿se encuentra presente? ¿No? Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. ¿Cómo está? Colque, colque, Johnny Muy buenas noches, doctora Muy buenas noches, compañeras en la sala ¿Cómo está? Muy buenas noches Colque, colque, Johnny ¿Cuál es su formación? Soy profesor de aula Ya A ver, vamos a ver eso luego ¿Qué significa calidad para usted? Para mí significa calidad Excelencia Excelencia Una cosa que es Una cosa buena Una cosa A la realidad A una A una necesidad que haga Una situación de excelencia Johnny, no sé si es mi equipo Pero te escucho muy bajito ¿Ahora escucha? Ahora sí Ahora sí, vamos adelante Está mal mi auricular Para mí significa calidad Es una A ver, en el ámbito educativo Sería pues un impartimiento Un clase de excelencia Un concepto de excelencia Una cosa que Que verdaderamente Satisfaga las necesidades De la realidad educativa ¿No? A eso me refiero Que es calidad Muy bien Muy bien Vamos con Benigno Flores Muy buenas noches Adelante Buenas noches Blanca No te acuerdo De Benigno Flores Sí, muy buenas noches Desde el área educativa Adelante Bueno, primero que nada Felicitarte Por Por la responsabilidad De Que has asumido Respecto a la formación De posgrado Primero que nada Bueno, para mí Es una grata satisfacción Escucharte En otra hora Mi estudiante Hoy Mi docente Y nada menos Que Tu posgrado A mí Me llena De honda Satisfacción Ver esa situación Por ejemplo Por ejemplo A propósito De 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 calidad Que tú decías Para mí Por ejemplo Lo que en este momento Estoy viendo Significa que el proceso Que he podido Impartir Compartir Vivir En la universidad Todo eso Se ha plasmado En una grata Satisfacción Hoy veo Por ejemplo A Blanca Como mi docente Entonces ¿Qué significa eso? Calidad En la plena Satisfacción Entra lo propuesto Y los resultados Ahora bien No se puede No se puede Personalmente Digo No se puede Dar Una respuesta A la palabra Calidad Conceptualmente Tal vez Podemos Nosotros No se puede Digamos Dar una definición Exacto De lo que Significa Calidad Habría Que Discriminar Es decir Habría Que categorizar Por ejemplo ¿Qué significa Por ejemplo Calidad En educación? Estamos hablando De educación ¿Qué significa Calidad En el proceso De aprendizaje? ¿Qué significa Por ejemplo Calidad Por ejemplo En la enseñanza? Yo por ejemplo Yo soy ingeniero Yo digo A ver ¿Cuál es la calidad? La calidad Será por ejemplo La satisfacción O el cumplimiento De los objetivos Que me he planteado Respecto A los resultados Respecto Al producto Y en ese trance Por ejemplo ¿Cuál ha sido La calidad De mi participación De gestión De administración Planificación Control Evaluación Entonces Este término Este término De calidad Es bastante Es bastante Compleja ¿No? Entonces En realidad Es esto Que trude Disculpa Blanca Te dije Que trude Entonces Esta es la realidad Esta es la realidad ¿No? Entonces Yo propongo eso De alegría ¿No? Habría que determinar El término Calidad ¿No? Calidad ¿Cómo se dice? Por ejemplo En Bolivia Yo veo No ha habido Ningún estudio Sobre calidad En el anterior Módulo Hemos pasado Calidad Educativa Pero más Nos hemos enfocado A la calidad De aprendizaje Del conocimiento Pero no hemos tocado Lo que significa Educación Había que Habría que Diferenciar Esos aspectos Que trude Eso simplemente Seré Digamos Mi percepción Respecto A la calidad Muchas gracias Que trude Felicidades Y muchos éxitos Muchas gracias A usted Y una alegría También encontrarlo En estos espacios ¿No? Quien Quien ha advertido También su opinión Ha sido Mi docente En el pregrado También fue Mi tribunal En elaboración De tesis Así que es un gusto Y un placer Siempre encontrarnos Adelante Tengo una mano Levantada Erick Ernesto Muñoz Buenas noches Profesora Buenas noches A los colegas Muy buenas noches Como ha mencionado El colega Benigno Si hemos podido ver En el anterior Módulo Algunos Algunos conceptos Sobre calidad Educativa Y yo tengo entendido Que la calidad Consiste En establecer Los estándares Establecidos Para los insumos Procesos Y principalmente Para los resultados La calidad Supone Supone El compromiso De todos Los integrantes De una organización Para lograr Un producto Y que ese producto Sea lo mejor Posible Empleando Los mejores Componentes La mejor Gestión Y los mejores Procesos Para tal fin Eso Y en algún En algún lugar He leído También Que en la medida En que se satisfaga Las necesidades De ese estudiante A través De estos procesos A través De una Eficiente Gestión Educativa En una institución Ya O en una organización Entonces En la medida En que la brecha Del GAF Entre Lo que esperaba Ese estudiante Y lo que espera La sociedad Esa formación Que da ese valor Agregado La organización La institución Se estaría cumpliendo Con una determinada Calidad Profesor Muy bien Muchas gracias Eric ¿Cuál es su formación? Yo soy Auditor Financiero Y administrador De empresas Muchas gracias A ver Vamos Dar la voz En esta ocasión A una Representante Del género femenino Marta Patsy Buenas noches Buenas noches Doctora No sé si me escucha Por favor Sí La escuchamos Muchas gracias Marta Patsy ¿Nos puedes Mencionar? A ver Bueno Yo Solamente La palabra Calidad Yo lo entiendo Como atributos Propiedades O características De De alguna De algún objeto De algún fenómeno Del cual Se puede comparar También Respecto a otros También entiendo Que La calidad No solamente Hace mención Algo bueno Necesariamente Porque puede Puede haber Un producto De menor Calidad De mayor Calidad O de mediana Calidad Por decir ¿No? Bueno Cuando hablamos De calidad Educativa También Comprendo De que Este término Ha sido Adaptado ¿No? A partir Por ejemplo De la De la Administración Por ejemplo En productos Principalmente Y En un determinado Momento También Ha cobrado Mucha importancia ¿No? Esto de la Calidad educativa Que en cada En el devenir Histórico Se ha podido También Evidenciar Que La calidad Educativa Ha ido Respondiendo A esas Etapas ¿No? En un momento Por ejemplo Se hablaba De una Calidad Total ¿No? Una Calidad Digamos Que también Que también Era No solamente Exclusivo De la Educación ¿No? Sin embargo Esos Conceptos Se han Apropiado Al campo Educativo Actualmente Bueno Hay tantas Teorías ¿No? Tanto Bueno Se ha avanzado Tanto En esto Que uno De los Que uno De los Puntos De vista Por ejemplo Es la Calidad ¿No? Desde el Punto De vista Socio Histórico Que hace Referencia A la Satisfacción ¿No? De las Necesidades De De un De los Estamentos De un Determinado Contexto No sé Con cuánto Puedo Mencionar Respecto A lo Que es Calidad Gracias Muchas Gracias Marta ¿De qué Formación es? Administración Y Soy maestra De educación Regular Gracias Gracias Ya Una última Participación Luego pasamos Al otro Componente Nieves Yucra Muy buenas Noches Buenas Noches Nieves José Castillo Tiene la mano Levantada Adelante José Castillo Muy Buena Noche Licenciada Buena Noche A los Compañeros Bueno Solo Argumentar Quizás Algo Cortito Porque Si bien Es cierto Que calidad Como lo han definido Los compañeros Que me han Antecedido Es así Que está Estipulado Simplemente Mencionar Que La palabra Calidad De la educación Como tal De alguna Forma Se ha Adaptado Y se ha Se ha dado Digamos De acuerdo A las Se puede decir De acuerdo Al ámbito En el Que En el Que está Por ejemplo Para mí Como médico Por ejemplo Calidad Lógicamente Va A significar Un poquito Quizás Distinto De lo que Lo hace Un Educador En este Caso Un Profesor No Pero Y es También Así ¿No? Que así Lo menciona La literatura Que es Un poco Difícil Desde un Punto De vista Estricto Decir Tal Es Calidad Porque Hay Varios Puntos De vista Hay Varios Autores Y Por E Por ejemplo Leí Que Creo Que Su audio José Castillo Su audio Estaba Participando De repente Lo Lo Perdimos No sé Si Su Conexión Hola Ahora Ahora Si Lo Estamos Escuchando José Castillo José Castillo Buenas Noches Creo Que Se Nos Fue Ahora Si José Castillo Muy Buenas Noches Eh Lice Creo Que Andaba La Señal Eh Bueno Completar Simplemente No De que Calidad Educativa Ha sido Definida Por Diferentes Autores Tiene Diferentes Eh Connotaciones De acuerdo Al ámbito O al rubro En el que Se Desempeña Y Por ejemplo Eh Calidad Educativa Yo había Leído Que En Eh Cuando Ya sea Eh El Cuando el Presidente Morales Asumió Eh La Presidencia Hace Varios Años Atrás Eh La Calidad Educativa Más o Menos Estaba O Se Definía En Torno A Lo Que Se Denominaba El Vivir Bien Como Un Modelo Político Económico Y Social ¿No? Entonces Eh Las 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 Definiciones De Decir ¿No? Y Calidad Como tal Ya lo han Definido El resto De los Compañeros Solamente Cito Elice Gracias Muchas Gracias José Castillo Tenemos Otra Participación Héctor Ramos Condori Buenas Noches Buenas Noches Doctora Y buenas Noches Compañeros ¿Se escucha El audio? ¿Se escucha? Si Ya Bueno Yo lo Yo lo voy a dar Digamos Un Concepto Algo Relacionado A lo que es Mi profesión Soy maestro La calidad Que yo Imparto En mi aula Depende De como Yo me Prepare Para dar A conocer Un contenido Ya Y todo Ese proceso Los insumos Que yo De uno Para contribuir A la educación De ese estudiante Estoy haciendo Un proceso En satisfacer Sus conocimientos Tanto Implícitos Y explícitos Y mi producto Final Va a ser El conocimiento Que adquiere Ese estudiante Para su Vida Entonces Si yo no me Preparo bien Para impartir Una sesión Con mi estudiante Entonces ¿Qué clase De calidad De educación Le estaría dando? ¿No? Entonces Depende De cómo Uno Vaya Preparando Los insumos En diferentes Aspectos Voy a hacerlo ¿Cómo yo Me preparo? ¿Qué tipo De producto Voy a Voy a sacar Al mercado O si no Voy a Voy a Promocionar En un En un Colegio ¿No? Entonces Esa es la Calidad Si yo no Me preparo Entonces Tengo Baja calidad En este Como maestro ¿No? Y aquí Mis compañeros No me van A dejar Mentir Hasta el Momento Hemos visto Excelentes Doctores Que nos Han dado A conocer Las diferentes Temáticas Pero hay Otros Que realmente Falta Esa calidad Y Eso es lo Que también Tenemos que Ir viendo Nada más Muchas gracias Y agradezco La participación De los Diferentes Miren Efectivamente Todo lo que Ustedes Han mencionado Hace referencia ¿No? A lo que es Calidad Puede haber Diferentes Conceptos Y diferentes Puntos de Vistas Incluso Desde Lo que es La formación ¿No? Desde la formación Que tenemos Nosotros Llegamos A conocer Y aplicar Este concepto De calidad ¿Ya? Tomando en cuenta Que también Calidad Viene De latin Qualitis Que significa Un valor ¿No? Un valor De satisfacción Generalmente Es lo que Llegamos A concretizar Una satisfacción En diferentes ámbitos Puede ser En el ámbito Educativo En el ámbito Jurídico En el ámbito Del salud Cuando he mencionado Y Lo que buscamos Va a ser siempre ¿No? El resultado La satisfacción Del cliente En este caso Puede ser Del estudiante ¿No? Ahora Existen Diferentes Conceptos Con referente También A calidad En el concepto De ISO 9001 Maneja Que calidad Es un grado Es un alto grado De un conjunto De procedimientos Y características Para la obtención De la satisfacción Con referente Al producto Al servicio Que una persona Llegase a tener Miren Está A lo que Nosotros Hemos mencionado Lo que ustedes Han mencionado Compone Estos aspectos Estos puntos De vista Ya Con referente A lo que es El concepto De calidad Pero También tenemos Que tomar Otro componente ¿Por qué Será importante Hablar De calidad? ¿Ya? ¿Por qué Será importante Hablar De calidad? Vamos a pedir Que participen Las personas Que no han participado Ya sabemos El concepto Hay un concepto Que podemos tener Desde diferentes Puntos de vista Desde el ámbito Educativo Desde el ámbito De salud Desde el ámbito Económico Político Jurídico Etcétera Pero ¿Por qué Será importante Hablar De este término De calidad? A ver Vamos a tomar En cuenta La participación De los otros Colegas Víctor Choque Muy buenas Noches Hola ¿Cómo tal? Buenas noches ¿Cómo están? Muy buenas Noches ¿Por qué Será importante Hablar De calidad O no Será importante? No Creo que Es sumamente Importante Hablar De calidad Educativa Fundamentalmente Viendo Las condiciones Que Está cada país Es fundamental Hablar De calidad Educativa Para que haya Calidad Educativa Vemos De que Es mucho Depende Cómo Valorar La educación Como estamos Percibiendo En cuestión De la niñez Más que todo Muchos Me parece Que no valoramos Desde el nivel Inicial Primaria Usted Usted sabe Muy bien De que La calidad Educativa Depende De los cimientos Cómo estamos Construyendo Prácticamente Si el cimiento De una casa No está Sólida No vamos A tener Calidad Va a haber Deficiencia En educación Superior En educación Secundaria En fin Como maestro Como autoridad Nosotros vemos Esa situación Al menos Me parece Que habrá Que mejorar Desde Educación Inicial Primaria Eso Muchas autoridades No le están Tomando Mucha importancia Al menos Yo veo Esa situación Si queremos Tener Calidad Tenemos Que valorar A ese nivel No tenemos Aún todavía En las unidades Educativas Prácticamente Especialistas Al respecto Necesitamos Trabajar En toda Dimensión Para que haya Calidad Educativa Por lo menos Yo tengo Ese criterio Muchas gracias Muchas gracias A usted Víctor Choque A ver Vamos a pedir La participación De Lino Ramos Muy buenas Noches Buenas noches Doctor Bueno A ver Buenas noches ¿Por qué será importante Hablar de calidad? Frente a Las concepciones Sobre calidad Podemos decir Que Todo está En cambio ¿No? Todo cambia Todo se transforma Y Si es así Estos cambios Estas transformaciones Tiene que ser Para algo Algo que Cambie El estado Dado A otro Emergente Que vaya A mejorar Constantemente Ese estado De cosas Frente a Lo que podría Hacer ¿No? En el sentido De buscar Siempre El hecho De Logro Como satisfacción De la individualidad ¿No? Como sujeto Pero también En el sentido Colectivo Y finalmente De la sociedad Entonces Es importante Hablar Porque De la calidad Porque Finalmente En el duro Lo que estemos Cualquiera Sea esta Siempre Tiene que haber La tendencia De mejorar O sea ¿Cuál es El sustento De calidad? Si no es El de buscar Mejora constante Entonces Entonces En ese sentido Lo que Tenemos que Propender Como digo En el lugar ¿No? Si hablamos de Ubiquidad Donde estemos ¿No? La profesión Que tengamos A través De ¿No? El desempeño Personal Profesional Tenemos que Constantemente Buscar Ese cambio De transformación A constante Mejora Por eso Es importante Hablar de calidad ¿No? De las situaciones Que tenemos Que observamos Que están dadas Ya Hay que propender A otras Que puedan Buscar Mucho más Como se dice Satisfacción ¿No? De uno mismo Para partir Pero también De la sociedad Entonces Mire Importante ¿Por qué? Porque Todo lo que Tengamos que hacer Tiene que ser Para algo bueno En ese sentido Me parece que Es bien importante Hablar de calidad Gracias Hola Muchas gracias Sí Lo escucho Algo más Tal vez Bueno Por ahora Hasta ahí Llego Gracias por Escuchar Siempre Muchas gracias Lino ¿Cuál es su formación? Educación Gracias Miren Estos componentes Que nos han mencionado Son totalmente Efectivos A lo que menciona La importancia De hablar de calidad ¿Ya? Uno de los componentes Importantes Es que es El hablar de calidad Es justamente La mejora ¿No? La mejora constante Porque como ha mencionado Lino Estamos en un momento No Incluso siempre El ser humano Ha tenido este procedimiento De transformación Y este procedimiento De transformación Siempre va a tener Que buscar algo Que sea positivo Ya La mejora constante Hablar de calidad Tiene justamente Esa misión ¿No? Mejorar Nosotros vamos a ver Este aspecto De calidad En diferentes ámbitos Ya En el ámbito Productivo Generalmente Se ha llegado A iniciar Este concepto Ya Cuando hablamos De industrialización Todo ello Pero nosotros También lo vamos a tornar A lo que es El ámbito educativo Ya Porque tenemos que buscar Si este procedimiento De calidad Llegó a cumplir Su objetivo De mejora constante Lo vamos a tomar en cuenta En el ámbito educativo En sus diferentes dimensiones Como mencionaba alguien Hay que tomar en cuenta Incluso los distintos niveles Desde el nivel Más Básico Podemos iniciar Hasta llegar Hasta uno de los componentes ¿No? Vamos a llegar A enfatizar nosotros En el ámbito De la educación superior Vamos a tomar en cuenta Ello Miren Hablar de calidad Y hablar de esa importancia Es necesario Y urge Porque justamente Estos ámbitos De formación De educación superior Permite analizar ¿Ya? Y tomar conciencia De estos conceptos Que son importantes Para el cambio positivo De la sociedad ¿Ya? Por diferentes ámbitos En el ámbito educativo En el ámbito de salud En el ámbito jurídico Vamos a tomar en cuenta Este punto Para ingresar A hablar un poquito Ya más Cerca de lo que es ISO 9001 Veamos acá ¿Ya? Cuando nosotros Hablamos de calidad ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta A un personaje Principal Para la evaluación De esto de calidad ¿Ya? Como menciona aquí La calidad de un producto O servicio Porque calidad No solamente Les dije Que inicialmente Se encontraba En lo que es La parte productiva Industrial Pero hoy en día Y esto se puede llegar A tomar en diferentes ámbitos En el ámbito educativo También lo vamos a tomar en cuenta Ya La calidad de un producto O servicio La determina El cliente Sí Tenemos que tomar en cuenta Que el principal protagonista Al hablar De calidad Justamente Es el cliente ¿Ya? Porque él es el que va a determinar Si efectivamente Se está cumpliendo Con estos requerimientos Y requisitos De calidad ¿Ya? Si es bueno Es considerado bueno O no O la satisfacción Del cliente Veamos un ejemplo acá Miren Ustedes pueden observar Aquí hay Dos tipos De chocolate Ya para hacerlo Un poco más Gráfico Esta situación Hay dos tipos De chocolate En el cual El cliente Va a tener Un procedimiento De evaluación Para ver si efectivamente Esto es bueno O no es bueno ¿Ya? Mediante ¿Qué va a poner? Mediante ¿Qué requisitos? O ¿Qué determinantes Llegarán A concretizar Si el producto Es bueno O no es bueno? Puede ser El sabor ¿Ya? Va a ir probando En cada uno De ellos Aquí vemos Aquí vemos El chocolate Que generalmente Se llega O circula En nuestros mercados Chocolate Ceibo Y también Aquí van a ver El chocolate Vicio ¿No? Son dos chocolates Muy conocidos En nuestro medio Comercial Y acá El cliente Tiene que determinar Cuál De ellos Es bueno ¿Ya? O cuál De estos Llega A satisfacer El cliente ¿Cómo lo va a llegar A realizar Este procedimiento De evaluación? Mediante El sabor Va a tener Que probar Cada uno De ellos Porque si no Llegamos A tener Estos procedimientos Para determinar Si el producto Es bueno O cumple con calidad Tenemos que tomar ¿No? La parte práctica Para el medio Del sabor Puede ser El precio Es importantísimo Eso ¿Ya? También La calidad ¿Ya? Y hace una especie De evaluación Para ver Si efectivamente Es bueno O no es bueno ¿No? Para saber Si el producto Ya tiene Estándares de calidad O puede llegar A calificarse Que si es bueno ¿No? Tiene que pasar Ciertas reglas Que podríamos tomar En tres ejemplos Como les dije El sabor El precio Y calidad ¿No? Hay que tomar En cuenta Que para saber Si un producto Es bueno Tiene que pasar Ciertas normas Ciertas reglas Directrices Que aplican Instituciones ¿Ya? Para saber Si es bueno Si es Es bueno Si cumple Con los requisitos O estándares De calidad O el servicio ¿No? De este producto Porque toma En cuenta Y que el cliente Si hablamos Así un producto Como en este caso Del chocolate Generalmente El cliente ¿Qué es lo que busca? ¿No? Las tres B's Ya hablando Hablando de un producto Acá Las tres B's Que es bueno Bonito Y barato Si es bueno Tiene que ver Que si es Que cumple Con algunas expectativas Y percepciones Y percepciones Del cliente Es bonito La presentación En la parte económica Es muy importante Cuando hablamos De lo que es producto Vamos a tomar En cuenta Está ello Ya Como ya les había mencionado Hablando de este producto Así en ejemplo Ejemplificando Vemos acá Que el cliente Por lo general Siempre escoge Las tres B's ¿No? Bueno Bonito Y barato Aquí hay dos Productos Que son Conocidos En el mercado Miren Coca-Cola Y Pepsi Si nosotros Buscamos Medios de verificación Para saber Cuál de estos Productos Llega a satisfacer O llega a considerarse Bueno Van a tener que ver También eso ¿No? Unos estándares De evaluación Si nosotros Lo hacemos De forma práctica Ahora tal vez Podríamos tomar En cuenta Lo que hemos visto Con los chocolates El sabor Ya El precio La calidad Y si yo les hago Tal vez Una consulta Acá A ver Vamos a hacer La consulta ¿Quiénes Ven Que es un producto De calidad Coca-Cola? Levanten la mano A ver ¿Quiénes votarían Que un producto De calidad Es Coca-Cola O Pepsi? ¿Quiénes Votarían Por Coca-Cola? Veo que nadie Le gusta Coca-Cola ¿Y quién considera Que es un producto De calidad Pepsi? Uno Dos Tres Ya Bueno Ya tiene Cada uno Su percepción Miren Podemos ver Acá Sus parámetros Tal vez serán El sabor Lo han encontrado El precio La calidad O diferentes ámbitos Estos son Normas Que permiten Conocer Y poder Establecer Resultados Si un producto Es bueno O no Es bueno Generalmente Las empresas O las instituciones Tienen que contar Con medios De verificación Para ver Si el producto Está dentro Del procedimiento Y la aceptación Del mercado Y ahí hablamos De lo que es La calidad La satisfacción Del cliente La mayoría De las empresas Sean grandes O pequeñas Deberían De contar Con una Con un departamento O con un equipo De control De calidad Eso es En lo óptimo De los casos En los diferentes Ámbitos Se señala Teóricamente Tomando en cuenta La parte literal Deberían Contar Con un departamento O con un equipo De control De calidad Para ver Si efectivamente Cumple con Estos estándares Para ver Si el cliente Tiene esta satisfacción La mayoría De las industrias Deberían de tener Algunos Tienen Por ejemplo Las empresas Grandes Generalmente Llegan a tener Un departamento Donde ve Estos procedimientos De control De calidad Sin embargo Existen otras Instituciones Que no Ya Tal vez Toman en cuenta Diferentes aspectos Pero no llegan A tener Regina Tiene la mano Levantada Adelante Regina O estaba Levantando Sí Era por lo De Coca-Cola Y Pepsi Ah Ya está bien Levanté la mano Para hablar De calidad Pero ya Lo tomamos Ya Y todo lo que Quería hablar Lo dijeron Los compañeros Gracias Muy bien Tal vez Algo Quería Mencionarnos El Licenciado Benigno Flores Gracias Bueno Interesante La gráfica Estamos hablando Digamos Desde un punto De vista Del producto Y del cliente ¿Verdad? Sería interesante O quizás Más adelante Ya Podamos utilizar Esta misma Ejemplificación Para ver El tema De La calidad De educación Por ejemplo Aquí dice La calidad De un producto O de servicio La determina El cliente ¿No? ¿Verdad? Excelente Hasta ahí ¿No? Pero nosotros Tendríamos que ingerir La calidad De un proceso De aprendizaje O de producto Determina El estudiante El alumno Que se yo ¿No? Ahora Por ejemplo Dice Yo siempre me pregunto Aquí dice ¿No? Conoce sus En este contexto Conoce sus propiedades Por ejemplo Las personas Que consumen Coca-Cola ¿Será realmente De calidad? ¿O está pasando Algún daño En el organismo? Entonces El cliente No conoce No ha desarrollado Digamos Esas capacidades Para poder Determinar ¿Qué pasa? Yo puedo ir a la práctica Y puedo ir a ver Algunos compañeros Que han consumido Excesivamente Coca-Cola Bueno Hoy están Tal vez Junto Al creador ¿No es cierto? Bueno Algunas cosas Estoy tal vez Exagerando ¿No? Pero yo entiendo Así En este caso Por ejemplo Si nosotros Estamos hablando De calidad De aprendizaje Calidad De educación Entonces Estaríamos hablando Nosotros La calidad Por ejemplo Del desarrollo mental Del desarrollo Cognitivo ¿Cuáles son Sus capacidades? ¿Cómo están Los valores? Todo aquello ¿Verdad? Y las competencias Si sabe Redactar Sabe Escribir Adecuadamente Sabe Utilizar Un libro Sabe Investigar Todo aquel Sería interesante Yo siempre He debatido Porque alguna vez He hecho un trabajito Como esta Por ejemplo La calidad Por ejemplo De seguridad Industrial En una empresa ¿No es cierto? Entonces Ahí he podido Aprender Yo Habría que tipificar Excelente el ejemplo A mí me agrada mucho Es muy didáctico En ese momento Que viene En mi pantalla Bueno, bonito, barato ¿No? Qué lindo Esto Nosotros tenemos que ver Lo bueno, lo bonito Y lo barato En educación A ver ¿Qué está pasando? Si yo doy Hoy He dado A ver Unas ecuaciones Cereales De cada cereal ¿En qué medida Es bueno, barato Y bonito? ¿No ves? Hoy por ejemplo A partir de este momento Ya Me está dando Estas clases Ahora ¿En qué momento Voy a determinar Es bueno Es bonito Barato Eso se desplegará Digamos En mi actitud En mi práctica En la satisfacción De muchas necesidades Que yo tenía ¿Verdad? Entonces Sería interesante Tal vez Ejemplificar Un poco Apuntar a la educación A ver ¿Qué está pasando Con la neurodidáctica En este momento En Bolivia Yo veo que Por ejemplo La ley 070 Esta estructura Eficientemente Un calidad De enfoque ¿Pero qué está pasando En el desarrollo Y gestión? Hace rato Cuando tú Este es el plan Cuando he escuchado Esa palabra Esta es la planificación Sinceramente Te lo digo Me ha alegrado mucho Porque en Bolivia Porque en Bolivia Desde educación Inicial Hasta educación Superior Una de las grandes Limitaciones Es la planificación No sabemos No sabemos Planificar No sabemos Lo que es gestión Entonces ¿Qué calidad? ¿De qué bueno? ¿Barato? Vamos a hablar ¿Verdad? Entonces Oye Te felicito Realmente De que tomes En cuenta ¿No? A mí Particularmente La Coca-Cola No me gusta Ni la Pepsi ¿No? Tengo Yo conozco Cuáles Propiedad Negativa De la Coca-Cola De la Pepsi Y demás cosas ¿No? Pero alguna vez Nos tentan ¿No? Pero yo digo En ese En ese contexto Es interesante ¿No? Pero tal vez Más adelante Con la ayuda De mis colegas Podamos Nosotros puntualizar Lo bueno Lo bonito Lo barato Por ejemplo De la De la educación En Bolivia En las universidades ¿Qué está pasando? Yo veo Estoy viviendo Todos los días Ahora sí Observo Con ojo crítico A ver ¿Qué tal mi colega? ¿Cómo enseña? ¿Qué está? Haciendo A ver Voy a ver ¿Cuál es su accionar? Exacto Ahora veo Con ojo crítico ¿No? Y tal vez También diré A ver Benino ¿Cómo está haciendo? A ver Oye Es un simple hablador Una clase tradicional No No tiene sentido A ver Jóvenes Fotocópe Este libro Exponga Eso era didáctica Siempre 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 Cuestionar esa parte Entonces Qué interesante Esto de la La tesis La enésima vez Que veo Qué lindo esto ¿No? Yo esto Un poco Peleado Con otro Contexto ¿No? Interesante Este besito De tú Y colegas Interesante Gracias Muchas gracias A usted Y efectivamente Vamos a tratar De tomar en cuenta Todos los aspectos Y estos componentes Que hace Lo que es La norma ISO 9001 Ya en el ámbito educativo Miren Incluso iniciando Si nosotros Consideramos Al estudiante Como el cliente Porque ustedes Saben Cuando hablamos De empresas Es fácil Saber Que el cliente Es aquella persona Que va Satisfacerse Con nuestro Producto Sin embargo En el ámbito Educativo Existen puntos De vista Ya nomás Recién Hemos tenido Un doctorado Anterior Donde había La postura ¿No? De algunos Colegas Que mencionaban Que ¿Por qué Lo estamos Tomando Ya como Cliente Al estudiante? Porque Cuando damos Esta postura Al estudiante Y ahí vienen Las normas Que tiene La universidad Si nosotros Le damos Esta potestad Al estudiante Ya empezamos A generar Diferentes Y vamos a tomar En cuenta Eso Cuando hagamos El análisis En el ámbito De educación Superior Las normas Que hace Referencia Y vamos A ver También Si efectivamente Deberíamos De tomar Este término De cliente Totalmente Al estudiante O tal vez Tendríamos Que ver Ciertos Personajes En el ámbito Educativo Que deberían De tomarse En cuenta Como cliente Vamos a tomar En cuenta No se preocupen Vamos a analizar Estos aspectos Que vamos A complejizar Ya más adelante Muchas gracias Por la participación Bueno Mire Todos estos medios De verificación Que permite La calidad Ya tomando En cuenta Esto Ya Permite que Este sistema De calidad Pueda tener La reducción De costos Ya La parte económica Es fundamental Cuando hablamos De normas ISO 9001 Pero lo solo Vamos a Tomar En cuenta En el ámbito Educativo Como se estaría Viendo esta situación La disminución De precios Donde puedan Adquirir La mayoría O donde la población Pueda adquirir Este tipo De educación Porque es lo que Nosotros tenemos Que lograr Ya La presencia En el mercado Que sea conocido Que este tipo De educación Plasmada Tal vez En una institución Pueda hacerse Conocer Ya Y hay muchas Instituciones Que toman Estos aspectos Que a nivel Bolivia Es conocida Por diferentes Características Algunas Son conocidas Más que otras Y vamos a tomar En cuenta Por qué son conocidas Más que otras ¿No? Y otro punto Que tenga Una permanencia En el mercado Que tenga Este nivel De formación Ya que tenga Ese nivel De aceptación En la sociedad Vamos a tomar En cuenta Eso también En el ámbito Educativo Ya Otro de los Aspectos Que tenemos Que tomar En cuenta Ya Cuando hablamos De calidad Cuando nosotros Tengamos Este producto Vamos a empezar Con lo que menciona También ISO 9001 Ya cuando tengamos Este producto Debe ser considerado Desde diferentes Ámbitos Para su evaluación Y tener este Procedimiento De calidad Desde diferentes Ámbitos Ya Un ejemplo Veamos En algo Que siempre Nosotros manejamos Y todos los días Está con nosotros Ya Creo que Es tan Estamos tan Acostumbrados Creo que nos hemos Convertido En una situación De De dependencia De este artefacto Y justamente Es el celular Ya Este producto Como nosotros Lo vemos En pantalla Que es el celular Es uno de los productos Más utilizados Ya Creo que Cada uno De los habitantes Que está en Bolivia Podemos ver Las personas Adultas De seguro Que sí Tienen un celular Ya Y este artefacto Ha tenido que pasar Por diferentes Procedimientos De calidad Y actualmente Se siguen Tomando Y se siguen Creando Otras normas Para evaluar Si está cumpliendo Los procedimientos De calidad Verá Tal vez Un aspecto Que mencionaba El licenciado Justamente Cuando hemos visto Coca-Cola Y Pepsi Generalmente Hay tres aspectos Que llegan A cualificar El sabor Precio Y calidad Pero puede haber Otros aspectos Más Miren El El valor Nutricional Por ejemplo Ahí podemos hacer Una comparación De cuánta Situación Ventajosa Se puede tener O desventajosa Se puede tener Al consumir Este producto Miren Que es otro Otro Componente Otras Otros aspectos Que pueden Determinar La calidad Y evaluar Este producto Aquí tengo Una mano Levantada Erick Ernesto Muñoz Rollo Buenas noches Adelante Estoy volviendo A participar Profesora Adelante Perfecto Porque este Este es el ámbito Donde tendríamos Que analizar Compartir Más que Dar a conocer Diferentes Conceptos Y teorías A ver Adelante Gracias Gracias Es una consulta Para usted Profesora La acreditación Es sinónimo De calidad Hoy en día En las universidades Privadas Y la otra Consulta Sería Si Por una Por una Parte Es sobre La Sobre la Acreditación Y también Quería consultarle Se me ha ido La otra Pregunta Me voy a Recordar en un momento Por favor Mil disculpas Dos preguntas Tenía que hacer Muy bien El término De acreditación Es uno De los Componentes Que generalmente El sistema Universitario Adquiere Ya Pero Eso no Siempre Puede Garantizar Que se Esté Cumpliendo Con este Concepto De calidad Porque calidad Es un aspecto Más amplio Más profundo En cambio El concepto De acreditación Generalmente Son las universidades Que van adquiriendo Diferentes Normas Estándares Que dentro De la academia Exige Ya Pueden ser Estos Normas Que pueden ser En cuanto a requisitos La parte Normativa En cuanto a lo que es Infraestructura Docente No En cambio Calidad Va más allá Ya De disfacer En este caso A la estudiante Y pocas veces Se toma en cuenta Ella Ya Cuando hablamos Acreditación Miren Recientemente Hemos tenido Un suceso Importante En la Overse Mayor De San Andrés Donde se ha llegado A acreditar Tal vez Han escuchado La acreditación De la Universidad Mayor De San Andrés A nivel Internacional De la carrera De derecho Ya Se ha llegado A cumplir Diferentes estándares De infraestructura Ya Se ha llegado A cumplir Diferentes estándares En cuanto a lo que es La parte normativa Reglamentaria De lo que es Sus docentes Ya La parte administrativa Llega a profundizar Eso Pero No conocemos Si efectivamente El cliente Sale satisfecho Y han hecho Un cuestionamiento Al referente Referente a ello Porque mencionaban Que no Porque la calidad De este tipo De estudiante Ya que es Justamente formado En el ámbito Jurídico Esta formación Que llega a obtener Llega a adquirir Se va a llevar A plasmar En la sociedad Y en el ámbito Jurídico Y hoy en día Se hacen diferentes Cuestionamientos A este tipo De formación Por las diferentes Denuncias que tienen Miren Ahí estamos ya viendo Dos brechas Muy distintas Acreditación Y calidad Y calidad va más allá Es un poco más Más profunda La situación Y vamos a ver ISO 9001 Que trata de buscar Estos procedimientos De calidad Que en muchos De los casos No llegan a ser Plasmados En una institución Educativa Ya pocas son Las que llegan A tener Este procedimiento De acreditación Y certificación ISO 9001 Porque busca La calidad En Bolivia Podríamos ver Tal vez En lo que es Posgrado En la UNSA Está buscando Esta situación UNIFRANCE En posgrado También En el ámbito Educativo La Salesiana Eso es lo que Estaría Llegando a responder No sé si La otra consulta Ya la tiene Gracias Sí, sí Ya lo tengo Ya lo tengo Entonces Relacionando Con la certificación De la calidad Profesora Hoy en día Las universidades Privadas Estarían buscando Más Digamos Una Si digamos Yo soy el rector Y usted me asesora ¿Qué me asesora Usted que Que dé prioridad A la certificación De la calidad ISO en este caso O la búsqueda De una acreditación Obviamente Con un enfoque Mediano Largo plazo Ya Dependiendo ¿Qué universidad Pública o privada? No, no Privada Privada Ya Entonces tendríamos Que buscar El mejor estándar Ahora De certificación Es justamente La internacional La ISO 9001 Porque cuando Vemos Vean ustedes Hagan una revisión Ahora que estamos Justamente al lado Del celular A ver Los mejores estándares De evaluación A nivel internacional Es justamente ISO 9001 Porque saben Y garantizan Que sí están hablando De calidad Erick Tal vez Ahora Hay diferentes Procedimientos Dentro de la universidad Pública La mayoría Busca lo que es La acreditación En cumplimiento De las normas No sé si Quería participar Tengo manitos Levantadas Adelante Licenciado Benigno Muchas gracias No sé Ernesto Creo que tiene También Micrófono encendido Adelante No, no Le he dicho Muchas gracias Por todo Que prosigan Mis compañeros Mis colegas Gracias profesora Muchas gracias Licenciado Benigno Adelante Yo creo Es interesante Lo que ha planteado Mi compañero Yo creo que Como estamos hablando De calidad Yo puedo ver Cuando he tenido La oportunidad De trabajar En la En la Escuela de Ingeniería En la 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 ¿Qué pasa? Los egresados De la Unza Nos creemos Tal vez Mil disculpas A la audiencia La La nalga De Tarzán Somos los Superdotados Nos creemos Ah no Es lo máximo Pero en nuestra Pero en nuestra ¿Qué pasa? Que hay que vivir Con ellos Algunos somos Egoístas Somos Individualistas No queremos Un trabajo Corporativo Corporativo No No queremos Integrarnos He podido ver Esto ¿Qué está Pasando? ¿No? Había que Concibir Esto Que estamos Viendo La Calidad En este Momento Pues En nosotros Hay una Enorme Responsabilidad De formar Profesionales Válgala ¿Qué está Pasando? ¿No? Como futuros Doctorantes Y a partir De la Lectura De este Contexto Nosotros Tendríamos Que Proponer Una Nueva Unas Nuevas Normas No Es las Normas Que nos Vienen De afuera Yo siempre Soy Contrario ¿Por qué Me tienen Que imponer? Acá yo No soy Capaz De poder Elaborar Ese Tipo De Normas Ese Tipo De Principios ¿No Cierto? Vale La oportunidad Interesante Esta clase Está Convertiendo Realmente Un proceso De Construcción De Conocimientos Y De Experiencias Mil Disculpas Porque Tal vez Estoy Acá parando Tal vez Espacios En la clase Porque todos Compañeros También Tienen Que Participar Gracias No Muchas Gracias Es un Espacio Siempre De Análisis De Dar A Conocer Las Diferentes Experiencias Que Tenemos Porque Eso Es muy Importante Dentro De Estos Procedimientos De Formación ¿No? A ver Miren Hemos visto Dentro Del Producto Y Este Producto Que Ustedes Lo Ven Todos Los Días Lo Usamos No Somos Dependientes Es más Mientras Más Situaciones Ventajos Tienen 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 Es mejor No Para Nosotros Es Bueno De Calidad ¿No? Entonces Cada Uno va A tener Su Punto De Vista Cualificar Este Artefacto Que Veo Pero Vayamos Al Ámbito Educativo Para Ser Considerado De Calidad Debe Tener En Lámite Educativo ¿Qué? ¿Qué Cosas Tendría Que Tener? ¿Ya? Porque Ahí Vamos A También Nosotros Proponer ¿Qué Parámetros O ¿Qué Características Debería De Determinar El Ámbito Educativo De Calidad ¿No? ¿Qué Cosas Tendría Que Determinar La Infraestructura El Personal El Docente El Estudiante El Personal Administrativo La Currícula La Filosofía Educativa Que Tiene La Normativa Que Tiene ¿No? Vamos A tomar En Cuenta Eso Cuando Ya Veamos Un Poco Más Eh Instrumental El Ámbito De La Evaluación Ya Vamos A tomar Como Ejemplo Uno De Los Países Que Tiene Eh Que Se Tiene Como Una De Las De La Educación Como Un Modelo Ya Como Una De Las Mejores Digamos Educación Que Se Llega A Tener En El Sistema Educativo De Finlandia Que Tome En Cuenta Ciertos Parámetros ¿No? Los Docentes Son Muy Valorados Y Miren El Tome Tome En Cuenta Lo Que Es La Parte De Los Docentes En El Ámbito Educativo La Educación Pública Es Gratuita Entre Los Siete Y Seis Años ¿Por qué Se lo Está Considerando? Porque Toman En Cuenta Es Parámetros De Evaluación El Reparto Del Dinero Público Se Hace De Forma Equitativa Miren Que Siempre Nosotros Cuando Vemos El Ámbito Educativo Debería De Tener Mayor Fondo Económico Y No Es La Distribución De Forma Equitativa Es Más Debería Tener Una Situación De Prioridad No Es Así Pero Acá Miren Tomemos En Cuenta Que Eso Es Más Equitativo El Currículo Es Común Pero Los Centros Lo Adoptan Ya Los Profesores Toman En Cuenta Ciertos Aspectos Importantes Miren Este El Ámbito Educativo Boliviano En Cuanto A La Currícula Muchas Veces Llega Cierto Descontento Del Sector Del Magisterio Donde Mencionaban Que Hay Diferentes Contenidos Que No Sé Si Ahora Se Siguen Aplicando Tal Vez Con El Actual Gobierno Se Ha De Lado Eso Pero Antes Mencionaban Que Dan Preferencia O Dan Mayor Aceptación A Diferentes Contenidos Que No Deberían De Yo Así Juntamente En La Experiencia Que Contaban Decían Un Participante Se Quiere Que Avancemos Más Se Da Más Tiempo Más Más Carga Horaria Para Conocer A La Vida De Evo Morales Yo Creo Como Historia Es Importante Conocer Sin Embargo No Se Debería De Profundizar Y No Recargar Más Tiempo No La Importancia Cada Docente Sabe Y Sabe Cómo Adecuar Y También Ver Si Efectivamente Esto O El Otro Debería De Aprender El Estudiente Y Ahí Había Estos Cuestionamientos Por Parte De Los Participantes Dicían No Se Le Da Más Importancia En En Conocimiento A La Vida De Un Personaje Y No Tal Vez Tomar En Cuenta Un Poco Más Allá De Estos Contenidos Había Esas Percepciones Que Yo También Voy A Encontrar Con Ustedes Cuando Agregamos Este Análisis La Educación Es Personalizada Cuando Hablamos De Educación Personalizada Y Vamos A Tomar En Cuenta También Los Números Si Efectivamente En Nuestras Aulas Cumplen Con Esto Se Puede Cumplir La Educación Personalizada O No Ya En Algunos Casos También Ustedes Pueden Participar Si Ustedes Desean Cuál Es La Realidad Educativa Que Nosotros Tenemos Si La Educación Se Llega A Realizar De Forma Personalizada O No Cuáles Serían Las Situaciones Que No Permiten Esta Educación Personalizada La Cantidad De Estudiantes Y Eso Cada Niño Tal vez No Está Llegando A Tener Ese Esa Comunicación Con El Docente Por La Misma Cantidad O El Tiempo Que Tiene Esa Materia Mira Es Uno De Los Componentes Que Se Ha De Evaluar Si Hay Alguien Que Quería Participar Un favor Grande Como Hay Que Entra Dice Los Alumnos Tienen Mayor Tiempo Para Todo Eso También Es Importante El Ver Los Horarios La Jornada De Los Estudiantes Muchas Veces Llegamos Mientras Más Tiempo Se Los Da Los Contenidos Tal vez De Matemáticas En El Área Científico Y Todo Es Mucho Mejor Sin Embargo Hay Ciertos Puntos De Vista Pedagógicamente Hablando Que Debería De Darse Un Poco Más De Importancia En El Ámbito Del Juego Y Del Descanso Donde Permite Tener Mayor Aceptación En Lo Que Es El Sistema Alguien 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 Mencionaba En Lo Que Es La Neuropedagogía Miren Aquí Tiene Que Ver Mucho Este Tema Ya El Preparar La Clase Alguien Mencionaba También ello Decía No Hay Ciertas Situaciones Donde Se Muestra Que No Hace Una Clase Preparada Y Es Totalmente Importante Preparar Una Clase Alguien Mencionaba Si Yo Quiero Que Mis Estudiantes Tengan La Satisfacción De Conocimiento De Saberes Entonces Debería De Ser Preparada La Clase Y Eso Es Uno De Los Estándares De Medición En La Educación De Finlandia Donde Se Ve Preparar La Clase Que Es Parte De La Jornada Laboral Los Deberían De Estar Preparados En Las Horas De Descanso Para Para Destinar A Esta Preparación Se Evita Lo Que Son Las Competencias En Cifras Muchas Veces Cuando Hablamos De Evaluación Siempre Nos Centralizamos En Cifras Entonces Esto No Debería De Ser Un Factor Fundamental Dentro De Lo Que Es Los Componentes Para Determinar La Calidad Generalmente Se Puede Plasmar Esto En Los Exámenes Nosotros Con La Educación Tradicional Se Ha Llegado A Acuñar Lo Que Son Las Cifras La Importancia De Las Cifras Mientras Mayor Cantidad Sea Tu Evaluación O Tenga La Mejor Mejor Calificación Es Mucho Mejor Entonces Aquí Debería De 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 Lado Menciona Eso Lo Vamos A ver Nosotros También Con El Punto De De Cada Uno Se Premia La Curiosidad Y La Participación Es Uno De Los Aspectos Importantes Que Permite Y Motiva La Experimentación Lo Que Es También La Los Propósitos Y La Estrategia Que Puede Uno Generar ¿No? Los Padres Implican Acá También Uno De Los Componentes O Personajes Que Llega A Ser Parte De La Educación Es Justamente Los Padres Como Son Los Personajes Que Llegan A Ser El Apoyo Llegan A Estar Parte De La Educación Que Permiten Tener Una Mejor Acción Del Parte De Los Que Son Del Personal Educativo A ver Vamos Ahora Justamente A Ingresar A Lo Que Es ISO 9001 ¿Ya? ¿En qué Consiste ISO 9001? Es Una Norma A Nivel Internacional Donde Muchos Países Llegan A Ser Parte De Generalmente Vamos A Tomar En Cuenta Que Hasta La Actualidad Hay Más De 160 165 Para Ser Preciso Que Son Parte Miembro De Este De Esta Norma Internacional Y Bolivia Justamente También Es Parte De Ella Hay Muchas Empresas Muchas Instituciones Que Tienen Esta Certificación ISO 9001 Sus Sede Central Está En Ginebra Suiza Llegan A Llegan A Conformar Estos Países En Diferentes Ámbitos Y Diferentes Categorías Generalmente Existen Tres Categorías Para Ser Parte De ISO 9001 Uno Una Categoría Es El Pleno Derecho Donde Estas Personas Que Son Parte De ISO 9001 Hacen Y Llegan A Crear Normas Llegan A Votar Si Esta Norma Funciona No Funciona Porque ISO 9001 Habla De Lo Que Es Calidad Pero Hay Otras Normas ISO Que Trata Del Ámbito Miental Del Ámbito Incluso Jurídico Incluso La Corrupción Es Uno De Los Componentes Que También Está Evaluando ISO Ya Acá En la Categoría Pleno Derecho Entonces Estos Las Personas Que Son Parte De Lo Que Es La Categoría Pleno Derecho Incluso Pueden Redactar Una Norma Pueden Hacer La Adecuación A La Norma Pueden Ser En cambio La Segunda Categoría De Miembros Corresponsables Generalmente Se Hace Entidades Grandes Ellos Solamente Llegan A Observar Llegan A Asistir A La Evaluación Pueden Recaudar Información Pueden Aplicar No Miren La Primera Categoría Ellos Son Los Que Hacen Influyen Votan Para Una Norma El Segundo Observan Pueden Asistir A La Evaluación Y Un Tercer Componente Una Tercera Categoría Son Los Suscriptores Que No Participan En La Votación Tampoco Participan En La Evaluación No No Realizan Estos Procedimientos Solamente Son Parte ¿Ya? ¿Cuál Es el Objetivo De Esta Evaluación ISO 9001 Es Crear Estándares ¿Ya? De Igualdad Porque Tomemos En Cuenta Que ISO Es Una Organización Internacional De Estandarización Que Tiene Tal Vez Definiciones Desde Desde Los Años Desde 1926 Que Llega A Buscar Este Procedimiento De Desarrollo De Estandarización Pueden Realizar Este Procedimiento De Evaluación Estandarización Todas Las Empresas Sean Pequeñas Sean Grandes Sean Medianas Puede Aplicarse En Todos No Solamente Se Puede Aplicar En Empresas También Se Puede Aplicar En Organizaciones Y Lo Que Nosotros Queremos Con Esta Con Este Módulo Es Plasmar Esta Aplicación Y En El Ámbito Educativo No Vamos A Tomar En Cuenta El Ámbito Educativo Superior O El Ámbito Educativo Donde 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 Ustedes Puedan Ejercer ¿No? ¿Cuál Es la Misión? Promover La Estandarización Igualdad ¿No? Ya viene del Grego Isos Que Significa Igualdad Tratar De Tener Una Igualdad En Diferentes Ámbitos En El Ámbito Educativo Vamos A Tomar En Cuento A Nosotros Facilitar El Intercambio Ya De Internacionalización Si Nosotros Queremos Hablar Del Ámbito Educativo Vamos A Ver Que Este Ámbito Formativo Tenga Que Ser Igual A Otros Países Eso Busca La Internacionalización ¿No? También Busca El Desarrollo De Cooperación Otro De Los Aspectos Y Otra Misión De La Del ISO 9001 Es El Desarrollo De Cooperación Y Eso Va Más Que Todos Los Servicios En Las Diferentes Actividades Científicas Cuando Hablamos De Educación Trata De Ver Estas Actividades Científicas Y De Reconocimiento Aquellas Propuestas Que Llega A Generar Tal Vez Algún Ámbito O Una Institución Educativa Entonces ISO 9000 Es un Documento De Especificación De Requerimientos Requisitos En Cumplimiento De Los Objetivos Existen Muchas Reglas Nosotros Estamos Viviendo Bajo Reglas Las Reglas Se Pueden Mostrar En Nuestro Quehacer Del Día A Día Nosotros Todos Los Días Manejamos Diferentes Normas Aunque No Lo Veamos Físicamente Todos Los Días Nosotros Estamos Viendo Normas De Calidad Ya No Lo Vemos Físicamente Pero Todos Los Días Estamos Tomando En Cuenta ello En El Trabajo Vemos Estas Normas De Calidad Ya En La Cocina Cuando Nosotros Compramos La Diferentes Aspectos Alimenticios Ya Hacemos La Compra Para La Preparación De Productos Ahí Están Los Productos Que Generalmente Se Venden Los Mercados O Supermercados Tienen Que Tener Procedimientos De Estandardización Ya Cuando Hacemos Trabajos Cuando Nosotros Vemos Más Que Todo En Alimentos Se Ha Llegado A Ver Y Van A Ver Tienen 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 Certificación Señalan Porque En La Misma En La Misma Envoltura De Muchos Alimentos Menciona Eso ¿Cuál Es El Objetivo La Satisfacción La Satisfacción Existen Varias Normas Que ISO 9000 Ha Llegado A Generar Ya ISO 9001 Ha Llegado A Generar Diferentes Normas De Gestión De Calidad Es Una De Las Que Vamos A A A Nosotros Hoy Existe La ISO 7001 Que Va Más Que Todo Al Sistema De Gestión Ambiental Y El NOM 83 Que Habla De La Producción De Producción De Diferentes Productos Industriales Ya Nosotros Vamos A Tomar En Cuenta En Este Módulo Lo Que Es ISO 9001 No Estamos Nosotros Como Ya Había Mencionado En Un Mundo De Diferentes Normas Ya Es Así Y El Ámbito Educativo También Tiene Que Llegar A Adecuarse Estas Normas A Este Tipo De Adquisición De Certificación Y Reglamentos Alguien Me Mencionaba Si Usted Me Aconsejaría Entre Lo Que Es La Acreditación Y La Certificación ISO 9001 ¿Cuál De Ellas Estaría Optando? O sea Ya Tiene Una Postura De Que Tiene Que Utilizar Una De Estas Normas Y Estamos En Eso Estamos En Un Mundo De Normas Y Certificaciones Y Reglamentos Que Llegamos A Adquirir Estas Normas Y Estas Certificaciones Permiten Pues El Ámbito Del Desarrollo Investigativo Si O Si Lo Que Es La Inspección Evaluar Hacer Un Control A La Institución Hacer Un Control A Diferentes Ámbitos Puede Ser El Ámbito Personal Al Ámbito Infraestructura A La Parte De Lo Que Es El Manejo Administrativo La Seguridad Por eso Es Importante ¿No? Entonces ISO 9001 Optimiza Esto El Control De Estos Requisitos Para Llegar A Diferentes Estándares De Calidad Y Si Existe Algún Problema Dentro De Una Institución Trata De Solucionar Los Mismos Cosa Que El Cliente En Este Caso Puede Ser En Una Empresa Cliente En El Ámbito Institucional Educativo Los Estudiantes ¿No? Y Podemos Tener Ciertos Ciertos Aspectos Positivos En El Ámbito De La Sociedad ISO 9001 Hace Una Evaluación De La Institución Tanto Interna Y Externamente ¿Ya? Hasta La Actualidad ISO 9001 Es Uno De Los Estándares De Mayor Mayor Responsabilidad Y De Mayor Satisfacción Que Conocen Las Empresas ¿Ya? Por eso Yo También Le Estaba Sugiriendo Ello Porque Ahora Si Uno Tiene Esta Certificación Van A ver Que Muchas De Las Puertas Se Abre ¿No? Aquí Algo Más Que Podemos Mencionar ISO Significa En Español Organización Internacional De Estandarización Ya Es Una Red Que Permite La Creación De Diferentes Normas Ya Habíamos Mencionado Que Estamos En Un Mundo De Normas Tal Vez No Lo Vemos Este Procedimiento De Calidad De Forma Física Pero Pero Vemos Día A Día En El Trabajo Al Cocinar Al Supermercado Al Comprar Cuando Compramos Alimentos Lo Vemos Esto ¿No? Vemos Que Si Están Llegando A Tomar En Cuenta Dentro De La Sociedad De Estas No Su Función La Función Principal Es Buscar La Estandarización De Normas De Producto Y Seguridad ¿No? Para Las Empresas En Este Caso Vamos A Tomar En Cuenta Las Organizaciones A Nivel Internacional ¿Ya? Siempre Busca Eso ¿No? Un Intercambio Entre Diferentes Países Que No Solamente Sea Dentro Del Estado Donde Está Desarrollado ¿No? Las Empresas Y Organizaciones De Todo El Mundo Sean Grandes O Pequeñas Pueden Aplicar ¿Ya? Antes Este Término Solamente Se Llegaba A Tomar En Cuenta Dentro De Las Empresas Hoy En Día Ya No Ya Las Organizaciones También Podemos Utilizar Dentro Del Ámbito Educativo Podríamos Ver A Lo Que Son Las Organizaciones Del Ámbito Educativo En Tanto En Lo Que Es Educación Formal Y No Formal Lo Vamos A Tener Que Tomar En Cuenta Desde ese Punto De Vista También Si Son No Hay Problemas Si Son Grandes O Pequeñas Ya Se Puede Decuar A Cada Uno De Ellos Este Procedimiento Normativo Hizo A Tener Diferentes Cambios Ya Desde Lo Que Era Desde Los Años Noventa Hasta La Actualidad A Tener Diferentes Cambios El Último Componente De Actualización En Esto Lo Que Es Norma Hizo Así En La Gestión 2015 Vamos A Ver Un Cuadro De Comparación Cuáles Han Sido Los Cambios Que Se Ha Llegado A Tener Verifican También Su Capacidad De Proveer Productos Y Servicios Que Atiendan Las Necesidades De Sus Clientes No Miren El Personaje Importante El Personaje Principal De Este Componente Va A Ser Siempre El Cliente En Este Caso Del Ámbito Educativo Van Ser Nuestros Estudiantes Ya Así Como El Cumplimiento De Los Requisitos legales Desde Ahí También Tenemos Que Tomar En Cuenta Para El Funcionamiento De Una Empresa O De Una Institución Tiene Que Llegar A Cómplice Ciertos Requisitos Ya Porque Eso Habla De La Legalidad Que Tiene Una Institución Ya Ahí Voy A Tomar En Cuenta Lo Que Mencionaba Eric Ya Eric Me Mencionaba Acerca De La Acreditación Dentro De La Universidad Pública Existen Ciertos Requisitos Legales Para Ingresar A La Universidad Si Hablamos Del Estudiant Para Ingresar A Universidad Tiene Ciertos Requisitos Terminar Bachillerato Tener El Título De Bachiller Tener A Ver Creo Que Es Uno De Los Componentes Importantes Que Es Legal Es Un Requisito Legal Ya Pero También Existen Ciertos Reglamentos A Nivel Universidad Ya Por Ejemplo El Tema De La Acreditación Es Como Uno De Los Requisitos Legales Dentro Del Sistema Público Ya Las Universidades Públicas Tienen Ciertos Reglamentos En En Cual Estas Normativas Señala Si Una Universidad Es Plena O No Ya Cuando Una Universidad Es Acreditada Dentro Del Sistema Público Se Llega A Mencionar Que Es Una Universidad Plena La Universidad Pública Del Alto Ha Tenido Ciertas Características Y Hasta Actualmente Estas Características Siguen Arrastrando Al Inicio De Su Creación La Universidad Pública Del Alto No Era Plena Ya Y Tal Vez Ahí Va A Corroborar El Licenciado Benigno Porque También Él Ha Conocido Esta Experiencia Educativa Que Ha Tenido La OPEA Ya Justamente Estos Requisitos Legales No Ha Llegado A Obtener La Universidad Cuando Se Ha Creado La Universidad Pública Del Alto En El Año 2000 Se Ha Creado Con Una Resolución Ministerial Ya Con La Resolución Ministerial Y Con Una Ley De Ratificación De La 21 15 Donde Mencionaba Su Creación Pero No Era Universidad Plena No Cumplía Con Los requisitos Que La Constitución Política Del Estado Señala La Constitución Política Del Estado En El Artículo 167 Habla De Lo Que Es Educación Superior Y También Habla Dentro De La Norma Constitucional De Cuando Una Universidad Es Pública Y Autónoma Son Requisitos Legales Que Debería Tener En Este Caso De La Universidad Pública Del Alto De Educación Superior Una vez Conocida Esta Situación Que Hacen Los Miembros De La Universidad Algunos Recientes Porque Uno Cuando Ingresa A La Universidad No Llega No Llega Conocer Cuáles Son Los Requisitos Que Pueda Tener Universidad Para Ser Plena ¿No? Ya Una Vez Conocida Esta Situación La Universidad Llega A Tener Una Una Situación De Descontento Ante Lo Que Es El Estado De Entonces El Gobierno De Entonces Y Lo Que Solicita La institución Es Tener Estos Requisitos Legales Y Reglamentarios De Aplicación Como Una Universidad Plena ¿No? Y Desde Entonces Históricamente Hablando La UPE Empieza A Buscar Su Autonomía Y Justamente El Año 2003 Ha Llegado A Tener Lo Que Es El Reconocimiento Legal Ya Como Una Universidad Autónoma ¿Por qué Había Sido Tan Importante Tener Estos Requisitos Legales Y En Un Caso Preciso De La Universidad Pública Del Alto Porque Si No Tuviese Ese Reconocimiento De Universidad Plena Y Autónoma No Podía Otorgar Títulos Miren Por eso Es Importante Ya Nomás Empezar Si Cumple O No Cumple Con Los Requisitos Y Lupe Recién En ese Entonces En El Año 2003 Ha Llegado A Tener Esta Situación De Tener Una Universidad Plena Y Poder Cumplir Estos Reglamentos Si No Antes De No Hubiera Podido Tener No Hubiera Podido Entregar A Títulos A Nivel De Pregrado Y Ahora Posgrado Porque Era Necesario Tener Sin No Hubiera Llegado A Constituirse Como Universidad No Hubiera Llegado Tal Vez A Tener Ese Reconocimiento Que Hoy En La Sociedad Tiene Y Ahora Miren Está Buscando La Acreditación Plena Que Es Otro Requisito Legal Y Reglamentario Dentro De La Universidad Pública Y Justamente Esta En Este Mes Si no Me Equivoco Es El Mes De Mayo O El Mes De Junio Se Va A Hacer Un Encuentro De Todas Las Universidades Del Sistema Ya De Todas Las Universidades Del Sistema Donde Cada Una De Es Universidad Va A Buscar Va A Dar A Conocer Las Diferentes Situaciones Que De Buscar A Mejor El Procedimiento Educativo En Educación Superior Y Uno De Los Puntos De Vista Que La Universidad Está Llevando Así Como Una Situación Particular La Universidad Pública Del Arte Es Justamente La Acreditación Plena Ya Veamos ¿No? Vamos a ver También Cuáles Son Los Requisitos Para Tener Esta Acreditación Plena Y Si la Universidad Está Adecuada O No No Por Eso Es Importante ¿No? Porque El Cumplimiento De Estos Requisitos Legales Va A Permitir Ya Aumentar La Satisfacción Del Estudiante Del Cliente Tendría Que Ver Eso Es Una Mejora Dentro De Los Procesos De Conformidad Y Evaluación Dentro De Una Institución Y Una Empresa Ya Mire Este Procedimiento De Evaluación Este Procedimiento De Certificación ISO 9001 Generalmente Ha nacido En el Ámbito Ambiental Ya Luego Está En el Ámbito De Alimentos Ya Situación Importante Si Tenemos Que Saber Que Consumimos Eh Miren El Ejemplo De la Coca-Cola No ha sido Una Situación Casual Es Importante Conocer Y Muchos De Ustedes Conocen También ¿No? Como La El Consumo De Coca-Cola Que Incluso Una Investigación Del Valor Nutricional Que Podemos Tomar En Cuenta Que No Es Adecuado Para Los Niños Por Eso ISO 9001 Ha tomado Como Evaluación También Lo Que Es El Alimento Miren Miren Tarjetas De Crédito Uno De Los Aspectos Importantes Que Toma En Cuenta También Esta Evaluación Y Muchas Empresas En Bolivia Existen Muchas Empresas Que Llega A Ser Parte De Esta Evaluación ISO 9001 Porque Habla De Calidad Está Lo Que Es Ibnorka Francesa Está Emapa También Había Visto De Lo Que Es Senapi Senapi También Está Cumpliendo Con Estas Normas De Calidad Petro Pras La Cascada Recientemente Ha Llegado A Tener Certificación De Calidad Aquí Miren Podemos Encontrar Los Tipos ISO Ya Hemos Visto En Medio Ambiente Seguridad Y Salud Tal Ver Los Que Son Del Ámbito De Salud Nos Pueden Mencionar También Ellos Utilizan Estos Procedimientos De Evaluación También Lo Que Es Calidad Nos Lo Vamos A Desarrollar Más Ya Aquí Encontramos Algunos Ejemplos Más Que Podemos Ver Medio Ambiente ISO 14001 Calidad 9001 Que Vamos A Profundizar En Estas Sesiones La Prevención De Riesgos Laborales Consultorías De Gestión Alimentación Acreditación También Ya Miren Había Mencionado Que ISO 9001 Ha Tenido Ciertos Cambios Porque Ustedes Como Alguien Mencionaba El ser Humano Y la Misma Sociedad Siempre Estamos En Procedimientos De Cambio Y Evolución Y De La Misa Manera Estos Procedimientos Normativos De Estandarización Ha Llegado A Tener Ciertas Modificaciones Y Actualizaciones La Última Ha Sido En La Gestión 2015 Ahora Me han Mencionado Que va a Salir Una Nueva Norma Pero Creo que El tema Del COVID Ha Llegado A frenar Estos Procedimientos Veamos Más Adelante Si Estos Procedimientos Van a Sufrir Algún Cambio Pero Hasta La Actualidad La Norma De Certificación Actual Es La 2015 Miren Antes En La 2008 Tenían Estos Componentes En El Procedimiento De En Este Procedimiento De Gestión De Calidad Uno El Objeto El Campo De Aplicación Estaba Lo Que Son Las Normas Para Su Consulta Términos Y Definición Estos Componentes Hasta El Cuarto Compone Son Aspectos Generales De La Institución Misión Visión Vamos a ver Eso ya Un poco Más Adelante En La Parte Instrumental Quinto La Responsabilidad De Dirección Seis La Gestión De Recursos Humanos Siete La Realización De Productos Ocho La Medición Anal Y Mejora Ya Esos Eran Los Componentes En Lo Que Es ISO 9001 En La Gestión 2008 Ahora Ha Existido Ciertos Cambios En Lo Que Es ISO 9001 En La Gestión 2015 Uno El Objeto Y Campo De Aplicación Miren Se Está Llegando A Mantener Las Referencias Normativas Está Como Un Campo Número Dos Eso Lo Lo Había Mencionado Anteriormente Si Se Cumple Con Las Normativas Exigidas En La Parte Legal Si Se Está Llegando A Cumplir Tres Los Términos De Definiciones El Contexto De La Organización Eso Es Con Referente A La Part De Las Generalidades Que Tiene La Institución Quinto Liderazgo Ahí Vamos A Tomar En Cuenta Liderazgo Ya Dentro De La Institución Tomando En Cuenta También Todos Los Componentes Que Hacen Al Personal No Seis La Planificación Toman Cuatro Aspectos En La Planificación ISO 9001 Lo Que Es El Hacer Planificar Organizamos A Tomar En Cuenta Ello Lo Que Es El Soporte La Parte Operativa La Evaluación De Desempeños Y La Mejora Continua Son Diez Capítulos Que En La Actualidad Se Llega A Usar Dentro De Lo Que Es ISO 9001 Cuáles Son Los Beneficios De Su Uso Porque Seré Importante Usar El Beneficio Concreto Es La Calidad Es Lo Que Queremos Buscar Y Calidad Hemos Señalado Que Es La Satisfacción Del Cliente En Este Caso Si Hablamos Del Caso Preciso Educativo La Calidad Translucida En La Satisfacción Del Estudiante ¿No? Mediante ¿Qué Aspectos Vamos A Lograr Tener Esta Satisfacción Del Estudiante Uno Integración Total Del Proceso Aquí Todos Tienen Que Participar Si Alguien Decide Tener La Certificación De ISO 9001 Tienen Que Estar Comprometidos Todos Los Personajes Dentro De La Institución No Puede Ser De Forma Aislada ¿Ya? Si Es La Universidad Todas Las Direcciones Todas Las Direcciones Todos Los Equipos Que Trabajan Dentro De La Universidad Tendrían Que Participar ¿Ya? Esta Certificación ISO 9001 Es Voluntario Nadie Le Puede Obligar A La Institución El Realizarlo Porque Si Ya Estaríamos Buscando La Obligatoriedad La Obligatoriedad Tiene Otros Escenarios ¿No? Entonces Acá Empezamos Con Eso Si Nosotros Hemos Decidido Utilizar Esta Norma Estandarizada A nivel Internacional Lo Hemos Asumido Como Decisión Institucional ¿Ya? Porque Aquí Todos Tenemos Que Participar Todos Desde El Componente A Hasta El Componente Z Todos Tienen Que Trabajar Porque Si Voluntario Nadie Se Les Impos ¿No? Dos La Satisfacción Del Cliente La Satisfacción Del Estudiente Buscar Esto Buscar Lograr Y Vamos a Ver Diferentes Procedimientos Para Lograr Esto Ya La Mejora Continua Que Si Una Vez Lo Tengamos Nosotros Esta Certificación Ya Hemos Logrado Vamos a Tener Diferentes Etapas Hemos Logrado Tener Esta Certificación No Termina Ahí No Termina Ahí Ya Esta Certificación Va a Tener Ciertas Ciertas Revisiones Continuas Uno De Los Componentes Es De Tres Años Ya Tiene Que Ver Una Mejora Cantina No Puede Quedarse Con La Certificación Solamente No Se Hace Un Seguimiento Existe Un Grupo Técnico Que Hace El Seguimiento Del MIS ¿No? El Equipo Comprometido Con La Calidad Como Había Mencionado Acá La Participación De La Integración Total También Va A Llegar A Plasmarse Que El Equipo Tiene Que Estar Comprometido Y Todos Tendríamos Que Tener Una Misma Misión Todos Queremos Que La Institución Tenga Este Procedimiento De Calidad Se Tiene Que Compromiso Dentro De Este Procedimiento Normativo Puede Llegar A Tener Muchas Situaciones Porque Vamos A Hacer Un Pequeño Diagnóstico De Cómo Está La Institución Vamos A Ver Un Análisis Semejante Al Foda Donde Vas Llegar A Surgir Ciertas Situaciones Que Tal Vez Por Algunas Situaciones Institucionales Muchas Vez Se Oculta Ya Pero Aquí Vamos A Tener Que Mostrarnos En El Espejo Tal Cual Somos Como Institución Para Buscar Siempre La Excelencia En La Gestión Por Eso Es Importante El Usar ISO 9001 Ya Estos Son Los Componentes Para Aplicar El Este Procedimiento Normativo Ya Lo Vamos A Ver Ya Yo Creo Que En Las Próximas Sesiones Pero Podemos Llegar Introducir Ya Hacer Implementar Este Proceso Es Una Decisión Si lo Vamos A Utilizar O No Lo Vamos A Utilizar El Verificar Realizar El Seguimiento De Estos Productos En Este Caso Si 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 Llega Satisfacer Al Cliente O Estudiante Actuar Tomar Las Acciones Para Llegar A Solucionar Si es Que Existe Algún Problema Ya Y Buscar El Mejoramiento Continuo Dentro Dentro De Nuestro Desempeño Planificar Es Uno De Los Componentes Importantes Para Ver Si Los Objetivos Que Nosotros Estamos Planteando Se Pueden Conseguir Cómo Se Van A Conseguir Cuál Es El Resultado De Y Miren Aquí Tengo Una Última Lámina Dice Aquí Están Dos Personajes Que Vayan Analizando Hacer Las Cosas Bien Desde La Segunda Vez O Hacer O Haz Las Cosas Bien Desde La Primera Vez Cada Uno De Ustedes Pueden Llegar Decidir Esto Si Nosotros Hacemos Las Cosas Bien Desde La Primera Vez O Hacer Las Cosas Bien Desde La Segunda Vez La Situación Del Sistema De Gestión De Calidad Busca Esto Hacer Las Cosas Bien Desde La Primera Vez No No Llegar A Generar Que En El Camino Vamos Y Mejor Sino Desde El Primer Momento Por Eso Exigen Diferentes Situaciones Y Compromisos Institucionales Para Su Aplicación De Lo Que Es ISO 9000 No Sé Si Hicieron Tal vez Participar Antes De Culminar La Sesión Una Consulta Doctora Adelante Es Cierto La Descripción Que Hizo Es Importante Y Se Da Como Se Conceptualiza Lo Que Hizo 2001 Netamente Para Empresas Como También Hay Otros Hizos Que Van A Diferentes Sublos ¿Verdad? Sí ¿Por qué? ¿Cuál La Diferencia Y por qué No se Toma En Cuenta El ISO 21001 Que Tiene Mayor Acercamiento A Educación De Acuerdo A La Información Que También Estabas Acabando Ya Bueno Es Uno De Los Componentes Que Generalmente Lleva A Tomar En Cuenta Por La Formación Que Tienen En El Doctorado Tomemos En Cuenta Que No Todos Son Del Ámbito Educativo Ya Pero Se Va Analizar Desde Este Punto De Vista Porque Se Está Utilizando ISO 9001 Por Los Componentes Que Tiene Ya Dentro De Los Otros Componentes Hacen Aspectos Podemos Tomar En Cuenta Que No Son Requisitos Requisitos Específicos Dentro De Lo Que Es Calidad Ya En Cambio El ISO 9001 Tiene Componentes Plasmados En Diez Capítulos Que Son Requisitos Primordiales Para Ver Calidad Es Lo Que Nosotros Queremos Buscar Calidad Ya Ahora Este Procedimiento De Calidad Este Sistema De Gestión De Calidad Lo Vamos A Tomar En Cuenta En El Ámbito Educativo Pero Algunos Pueden Tal Vez Tomarlo Desde Otro Punto De Vista Tal Vez Alguien Me Mencionaba Este La Formación En En Administración Si no Me Equivoco También Puede Tomar Desde Este Punto De Vista También En El Ámbito De Salud O sea Vamos A tomar Diferentes Aspectos Y ¿Será Posible Que Veamos Alguna Característica De Este ISO 21001 Si Llegamos A Detener Un Poco Más De Tiempo Claro Que Sí Tomar En Cuenta Las Características Diferencias Existe Un Cuadro Comparativo Por Si acaso Podemos Plasmar Acá Porque Esto También Estamos Haciendo De Manera Comparativa Desde El Punto De Vista De La Empresa Hacia Educación Y Como Este Otro También Está Surgiendo Más Tendido A Educación Debe Haber Alguna Matriz Comparativa También De Modo Que Estemos Convencidos Que Por Aquí Podemos Comenzar Para Hacer Énfasis Y Buscar Cierta Coherencia En El Sentido De Plasmar También La Estructura Que Nos Sirvan En Educación Así De Verdad Claro Miren Como El Cumplimiento De Este Módulo Menciona Del ISO 9001 Vamos A Enfocarnos En Sin Embargo Existen Otros Procedimientos Normativos Que Hacen Referencia Al Ámbito Educativo Y Podemos Mostrarlo No Va a Ser De Forma Profunda Pero Si Vamos Mostrar Este Cuadro Comparativo Que Les Había Mencionado Así Es Muy Bien Tal Vez Alguien Más Quisiera Aportar Dar A Conocer Algún Punto De Vista Muy Bien Creo Que Esta Jornada Vamos A Quedar Aquí El Día De Mañana Nos Estaríamos Viendo El Día De Mañana No No Tienen Ninguna Ninguna Situación En Cuanto Al Tiempo Verdad Algún Percance Veía Que Generalmente Pasan Los Días Lunes Miércoles Y Viernes Las Sesiones El Día Miércoles Siempre Pasaron Sesiones Los Días Miércoles Sí Doctora Generalmente Es Lunes Miércoles Y Viernes Pero Ahora Se Ha Dado La Excepción Por Creción De Cerebros Me Imagino Doctora Ya Entonces No Hay Ningún Encomendiente Para El Día De Mañana El Día De Mañana Estaríamos Bien Gracias Bueno Bueno Que Tenga Muy Buena Noche Hasta El Día De Mañana Buenas Noches Buenas Lec Noche De Unión De 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 Gracias.